Hola amigos, bienvenidos a mi canal Destino Canadá. En el día de hoy les traigo un video que hacía tiempo que tenía pensado, es más, lo tenía escrito hace varias semanas ya, pero que estaba pensando muy bien si lo iba a poner o no, porque no puedo escapar de mi naturaleza y opinar acerca de ciertas cosas que veo en YouTube. Recientemente, me imagino que en otras redes sociales también será lo mismo, acerca de los bancos de comida aquí en Canadá. Finalmente he decidido hacerlo igual, pero sí quiero decir que no pretendo ponerme en una situación moralista, ni de crítica a nadie, sinceramente. La gente hace lo que le parece, y yo no soy quien para decir qué hacer y qué no hacer. Pero, como sí soy una persona que dona a los bancos de comida y que en alguna oportunidad ha tratado de ayudar con estos bancos de comida, siento que tengo la posibilidad de opinar acerca de ciertas cosas que veo, de ciertas cosas que escucho y veo, principalmente en YouTube. Y como canadiense que soy, también tengo una opinión, ¿verdad? Hay muchos de estos programas, muchas de estas cosas. A mí me sacan el 25% del sueldo para poder bancar todo esto, para poder ayudar a mucha gente, con lo que me siento muy conforme también. Estoy muy contento de eso. Pero, cuando veo que hay gente que quiere sacar ventaja del sistema, de que utiliza una cosa que no está diseñada para ellos, entonces ahí ya no me siento tan contento de dar mi dinero, tiempo y comida a esa gente. Así que, bueno, vamos a hablar de cómo funcionan y ciertas cosas que me han molestado, sinceramente. Espero que no sea la norma, porque una comunidad, cierta comunidad de un par de países están siendo criticados ahora mismo aquí en Canadá por abusar del sistema y no me gustaría que fueran los latinos los que caigan en eso, como latino que soy. Pero, bueno, como les digo, cada cual hace lo que quiere, lo que le parezca, que le conviene. Y, bueno, aparentemente muchos lo están haciendo. Así que vamos a la presentación y vamos a hablar de los bancos de comida aquí en Canadá. Y, bueno, más y más vemos online, probablemente ustedes ya los vieron, y por eso también están mirando este video, a youtubers que dicen que te dan comida gratis en Canadá. Que te dan comida gratis, que vengas, que vengas porque la comida es gratis. Y te muestran todo lo que se llevan, cómo van, felices de la vida, que se ahorraron toda esta platita, se bajan de autos a tomar comida, como si fueran en el supermercado, súper contentos. Graban videos con los iPhone, los más nuevos, súper felices de la vida, llevando cuanta cosa le den, cuánto puedan agarrar, y después se lo llevan a su casa y encima te muestran todo lo que se han llevado, súper felices de la vida. Esto me parece rotundamente una vergüenza. Una vergüenza total. Los bancos de comida no son para que te ahorres una comida, una platita, perdón. No son para la gente que tiene la posibilidad de gastar en autos. No son para aquellos que van y graban felizmente con sus iPhones y sus celulares, mostrándoles a los demás qué vivos que son, cómo se usa en el sistema para ahorrarse dinero. No es para eso que nosotros los canadienses tenemos los bancos de comida. Eso es algo que me quería sacar del pecho porque la verdad que me da vergüenza. Ir a un banco de comida es una desgracia, no una alegría. Tiene que ser una tristeza, no una felicidad. Y los que donamos y ayudamos a los bancos de comida lo hacemos para la gente que está desesperada, ese tipo de latinos a mí me dan vergüenza. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a hablar entonces de lo que son los bancos de comida o food banks. Los bancos de comida son organizaciones sin fines de lucro que recibe alimentos y los redistribuye a individuos y familias que experimentan lo que llamamos la inseguridad alimenticia. ¿Qué es la inseguridad alimenticia? Bueno, ciertamente no es para que tú ahorres para comprarte otra cosa en tu casa. La inseguridad alimenticia son los padres que se saltean comidas para que sus hijos puedan comer, por ejemplo. La inseguridad alimenticia es cuando aquellos individuos tienen que elegir entre comprar un alimento o pagar la renta. Existen para ayudar a aquellas personas que no tienen seguridad de cuándo será su próxima ingesta de comida. ¿Cómo consiguen la comida los bancos? Bueno, como les decía, el canadiense tiene una historia de ayudar al prójimo que es muy loable. Es algo muy resaltable de la cultura canadiense. La gente dona, ya sea dinero, cosas o su tiempo para poder ayudar a los demás. Eso es algo que es muy común aquí en este país. Es muy solidario el canadiense. Bueno, las donaciones pueden ser de la gente, de granjas, de comida, de vegetales, de frutas. De las tiendas también, las tiendas de alimentos donan billones de toneladas de comida año a año. Y el food bank mismo, con su propio dinero o de las donaciones o recibiendo por parte del gobierno, que pagamos todos los canadienses, compra alimentos en el momento de que las donaciones no puedan cubrir con la cantidad de gente que tienen que alimentar. ¿Cuántos food banks hay en Canadá? Bueno, se estima que actualmente funcionan unos 4,750 en todo el país. ¿Los food banks son realmente gratis, como dicen estos youtubers tan famosos? Sí, son gratis. Son gratis para todos los que no necesiten. ¿Cómo calificas para utilizar un food bank? Bueno, los food banks son básicamente para todos los ciudadanos canadienses, los residentes canadienses y algunos refugiados. Como los refugiados tienen programas propios, algunos no podrían calificar para ir a los food banks. Muchos food banks, ahora lo vamos a ver, tienen distintos requerimientos, te van a hacer distintas preguntas, pero la realidad es que muy poca gente se va a ir de un food bank sin que le den nada. No está en el espíritu de un food bank hacerse muy estrictos, digamos, y decir, no, a ti no te voy a dar nada. ¿Ok? Hay gente que sí no está calificada para ir al food bank. Y esto que quede bien claro, los estudiantes internacionales no calificarían en primera instancia para utilizar el food bank, aunque difícilmente se les niegue la comida. Lamentablemente, en estos días, a lo que me refería en el inicio del programa, algunas comunidades, específicamente de un par de países, han comenzado el abuso indiscriminado, que ha hecho que la comida escasee en los food banks por el gran número de gente utilizándolos. Y hemos llegado al punto de que algunos food banks, cosa nunca vista antes, han prohibido la entrada a los estudiantes internacionales. ¿Cómo se accede a un food bank? Bueno, primero debes encontrar uno que esté en tu zona. Voy a tratar de poner los links en la descripción o al final para que puedan hacer búsquedas en el caso lamentable de que tuvieran que recurrir a uno, ¿verdad? En tu primera visita vas a tener que llenar un formulario donde te pueden pedir, esto difiere de food bank en food bank, no todos funcionan igual, ¿ok? Pero generalmente te van a pedir una identificación, te van a pedir una constancia de domicilio, te van a pedir la documentación de todas las personas que pertenecen a tu grupo familiar. ¿Por qué? Porque la cantidad de comida que te van a dar por cada visita depende de cuánta gente tengas a cargo, cuánta gente viva contigo, ¿verdad? Algunos preguntan sobre tu salario, si estás empleado o no, y otro tipo de información personal. Toda es privada, por supuesto, y es a modo de tener una idea de cuánta gente, en qué situación, si es empleada o no, etcétera, etcétera, se está ayudando. Ustedes recuerdan que para pedir fondos al gobierno luego hay que crear como un caso, ¿verdad? Basado en toda la información, en la cantidad de gente, en las edades, en los grupos, si trabajan o no, etcétera, etcétera, etcétera. Como decía, basado en tu grupo familiar, es que se te permitirá la cantidad de alimento por visita. Los foodbanks no son para ser utilizados todos los días, aunque algunos dan comidas preparadas, ya sea breakfast o un almuerzo todos los días. Algunos te pueden dar hasta 10 días de comida, otros dan 3 días de comida, depende de lo que tengan en el momento y la plantilla de gente que manejen, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué tipo de alimentos puedes obtener en un foodbank? Esto depende mucho de la disponibilidad, por supuesto, de lo que se ha tenido en el mes, ¿verdad? De si tienes hijos o no, etcétera. Pero generalmente te pueden dar granos como avena, cereales, arroz, pasta, algún tipo de proteína como carne, o salchichas, o hot dogs, pollo, algo de latas de atún, de salmón, mantequilla de maní, frijoles o porotos enlatados, lentejas y algún otro tipo de enlatado, ¿verdad? En términos de las frutas y verduras o vegetales, te podrías encontrar con papas, cebolla, zanahorias, tomates, lechugas, algo de brócoli, etcétera, etcétera. Hay también posibilidad de obtener comidas para dietas especiales, como si fueran sin gluten, free de lactosa, o comida kosher, o libre de azúcar, por ejemplo. Al ser donaciones también muchos tienen otras cosas como galletitas, ya sean dulces o saladas, algunos podrían tener golosinas, son candy bars, cosas así, ¿verdad? También puede ser que tengan alimento para tu mascota, ¿ok? Ya sea un perrito, un gatito, en el momento que estás retirando este tipo de comidas, podría ser que te preguntaran si tienes mascota y te pueden dar comida para tu mascota. Una cosa que te tiene que quedar bien en claro es que los food banks son para ser utilizados como último recurso y si estás realmente necesitado. Recuerda que lo que tú te lleves se lo estás sacando a otra persona que lo puede necesitar más que tú. Sé consciente de lo que te llevas y no lleves cantidades abundantes que no necesitas. No desperdicies. De vuelta, lo que vayas a tirar a la basura de ahí fue algo que le sacaste a otra persona. No son para que tú vengas manejando tu camioneta y te bajes y hagas la compra. No es para eso. No son tampoco para que ahorres dinero para comprar ropa o cosas superfluas. Los estudiantes en Canadá tienen que traer dinero suficiente para sustentarse. Es la ley. Es la norma. No está diseñado para soportar el peso de gente que debería ser autosuficiente. Deberías estar evitando filmar en los foodbanks con tu nuevo iPhone o ir a un foodbank con la total feliz de la vida. No es una alegría. No es una alegría ir a un foodbank. No es la idea venir a Canadá para vivir del sistema. Es una desgracia para la gente tener que ir a usarlos. Es una bendición tenerlos porque nadie está libre de pasar un mal momento. Esa es la realidad. Pero abusar del sistema sé consciente del daño que estás causando con eso. Si estás ajustado de dinero no comiendo bien porque tienes que pagar por tus gastos indispensables no te sientas mal en ir y tener que usarlos. Están para eso. Ahora vamos a hablar un poco de la triste realidad que estaban viviendo los canadienses en este momento. Ustedes recuerdan que Canadá es un país rico. Es un país del primer mundo. En un mes solo más de dos millones de personas han tenido que recurrir a un foodbank. en el año corriente. Más del 34% son niños. Uno de cada cinco canadienses se saltean comidas o están comiendo menos cantidad para poder llegar a fin de mes. Trabajadores en Ontario haciendo 21 dólares la hora quedan con 9 dólares 9 dólares mensuales perdón, por quincena para poder comprar sus alimentos luego de tener que pagar sus gastos fijos. en la actualidad el agua la luz la internet tu celular el seguro de un auto si lo tuvieras sin rentas también tienes que tener un seguro la gasolina para ese auto o el transporte y la renta se llevan la mayoría la mayor parte de tu sueldo hay muchísima gente en esta situación esa es la triste realidad que estamos viviendo en este momento hay muchísima gente que vive bien esa es la verdad pero hay otra cantidad de gente que cada vez más y más queda relegada la distancia entre gente que vive muy bien y otra que vive muy mal es enorme ustedes me dirán nosotros venimos los latinos de países donde vemos la pobreza real esto no es una pobreza extrema como la que manejamos en nuestros países esa es la verdad no lo voy a decir que no porque nosotros lo vemos diariamente lo que sí tienes que tener en cuenta es que esta es una realidad nueva para los canadienses no están acostumbrados a ver esto ni a tener que pasar estas necesidades es un choque grande encontrarse en esta situación para un país donde la abundancia era lo común es realmente una situación complicada para esa gente es que los que estamos bien donamos dinero comida que nos sacamos de nosotros y tiempo para ayudar a estas personas no son para ser abusados no son para ir alegremente lo más contento de la vida hacerse una compra en un banco de comida bueno si te encontraras en la necesidad en la mala situación de tener que recurrir a un foodbank ya te lo dije no es ninguna vergüenza en el caso de que sea realidad verdad si te encuentras en una situación de que tienes hijos el dinero no da tienes que elegir entre calentar tu casa y comprar comida los foodbank están para eso para eso están toda la ayuda que hay en Canadá es para eso podrías encontrar el foodbank más cercano a ti en el enlace que te estoy dejando en pantalla ojalá nunca los tengas que usar pero si te encontraras en esa situación no lo dudes y preséntate porque van a ser de gran ayuda para ti en el caso de que tengas tiempo de que tengas las ganas otra cosa muy importante es aquí en Canadá se valora mucho el voluntariado los foodbanks son el lugar perfecto para ir a voluntariar es el lugar donde más se necesita en este momento los refugios y los foodbanks si tienes gana por favor considera donar ya sea alimentos o tu tiempo a los foodbanks vas a poder encontrar enlaces de cómo colaborar qué cosas son las que se pueden donar y si quisieras donar tu tiempo de cómo participar en los enlaces de cada foodbank que puedes encontrar en el que te dejo en pantalla mucha gente te lo va a agradecer bueno hasta aquí el video espero que no haya sido demasiado moralista es una situación muy especial amigos la verdad hay gente que no entiende hay gente que recién han llegado y no entiende lo que era el Canadá hace unos años donde había una super abundancia de todo donde realmente el dinero no era un problema donde se compraba sin mirar los precios donde se gastaba porque el sistema te obliga a ser un gran gastador verdad y ahora el sistema te da un cachetazo tenemos una inflación galopante te sacan más y más dinero de tu bolsillo para pagar por todas las ayudas y servicios que la gente necesita te hacen pagar más por la salud que es horrible el sistema el servicio y la calidad entonces hay mucha gente que está en este momento en una situación que nunca estuvo eso hay que entenderlo es otra realidad la que se vive fuera la que se vivía fuera y para el canadiense es un choque bien grande como decía anteriormente bueno espero que esto les haya aclarado un poco más el sistema de los food banks ojalá nunca los tengan que usar como les dije pero si tuvieran ahí tienen la información en pantalla donde podrían recurrir denle like compartan y suscríbanse al canal solo el 20% de la gente que ve mis videos más de 20 mil 30 mil personas viendo los videos y no se suscriben es gratis y a mí me ayudas una cantidad te deseo muchísima suerte muchas buenas ondas como siempre y muchísima suerte en cualquier emprendimiento ya sea viniendo a canadá estando a canadá o pensando en venir a canadá muchísimas gracias y hasta el próximo video bye 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 bye